Ya no más podemos observar pues algunos cuartos, algunas paredes El día de hoy se cayó la casa Tres horas y media Tres horas y media y solamente para ver el fenómeno natural ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Espero que se les estén pasando muy bien El día de hoy nos encontramos en un lugar que se ha vuelto turístico Que se ha vuelto tendencia en las últimas semanas Nos encontramos en el Zocabón de Santa María Zacatepec en el estado de Puebla Y venimos a corroborar qué tan cierto es lo que dicen los medios de comunicación Respecto a que este lugar se ha vuelto turístico Viene gente de los alrededores, de diferentes estados e incluso de otros países amigos Y bueno pues nos encontramos con la noticia de que ya se derrumbó la casa Gran parte de la casa que estaba a la orilla del Zocabón Se acaba de derrumbar en la madrugada del día de hoy Y bueno amigos pues vamos a recorrerlo, a conocer un poco más Y a ver si nos dejan pasar alguna de las viviendas para ver las afectaciones Así que bueno pues acompáñenos Vean amigos pues ya se cayó la casa En la madrugada del día de hoy como les había comentado hace un momento Ya se cayó Y pues ya no más podemos observar pues algunos cuartos, algunas paredes Que quedaron de esta pues ya famosa casa Ahorita nos vamos a dirigir para allá Para poder tomar unas imágenes mucho mejor del Zocabón Ahorita estamos alrededor del cerco de seguridad Tiene aproximadamente 800 metros desde el Zocabón hasta aquí Obviamente para que ninguna persona se acerque Porque conociéndonos como mexicanos Pues sabemos que vamos a querer verlo más de cerca Tomarnos la foto Y bueno pues esto es por precaución Para que no pase otro accidente como el de los perritos Que por cierto en esta semana ya los rescataron Ahorita nos acaban de comentar personas que son dueñas de terrenos Que están junto al Zocabón Que las autoridades los van a apoyar con pues no sé indemnizarlos Lo que tienen miedo es pues a qué precio se lo van a pagar Porque seamos sinceros La siembra que cosechan estos agricultores tiene un precio Y ya saben su inversión, cuánto le van a ganar y todo eso Y bueno también a los terrenos que están cerquita del Zocabón Van a ser los primeros Pero los cultivos que están ya más alejados como este Ahorita le estamos dando la vuelta al Zocabón De hecho si podemos ver Por allá está el Zocabón Allá está la casa Que se cayó O bueno que se derrumbó Y bueno amigos pues a estos terrenos Están viendo todavía si los van a indemnizar o no Bueno vamos a seguir caminando Porque todavía nos queda lejos llegar a la otra parte Si está algo retirado y está amplio el cerco de seguridad Pero bueno amigos vamos a seguirles informando Bueno amigos pues ahorita nos encontramos con Don Adolfo Pérez Este nos permitió entrar a su casa Y pues bueno aquí nos está mostrando las grietas que se han causado Por este fenómeno Todo esto ¿verdad? Sí ¿Y esto se empezó a notar a partir del Zocabón? Sí Sí miren Ya se le cuenta acá Toda esta parte ya se está facilitando bien En algunas partes Todo esto sí 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 Si se da cuenta acá también tenemos acá Y toda esta cuesta dura Acá ¿Y qué le han dicho las autoridades? ¿No creen que creen que este es el más grande verdad? Sí todo esto ya Y si da cuesta ya Sí pues miren Es que nos han dicho que nos dan una respuesta en 30 días Ok Y de 30 días pues ahí ya vamos a ver que si los autoridades nos apoyan Este digamos económica o no Sí más que nada es eso porque tenemos Nos han dicho que es seguro, la zona es segura Ok Entonces pues no corremos mucho río en esa parte Pero sí hay que reparar daños Sí claro Si no vaya a pasar otra cosa ¿no? Sí sí por esa razón pues hacemos esto De hecho nosotros nuestro trabajo es campesino, obrero Ok Entonces estamos ayudando de esta forma haciendo un negocito para vender Claro, claro Y desde que surgió Ayudarse ¿no? Y ayudaron Claro Desde que surgió el socavón No hemos trabajado Me imagino Estamos al pendiente de nuestras casas, la familia Sí claro, claro, claro Por eso les pedimos una pérdida Claro Quiero mencionarles que bueno aquí nos permitieron subir a su azotea Para poder tomar pues el socavón de mejor vista Y pues esperemos que ya no crezca ¿no? No pues eso esperemos Esperemos que ya no crezca Una pérdida humana porque como se ve que está agrandando Y vaya a encontrar una casa Claro, si ya bueno los perritos ya lo sacaron ¿no? Sí lo sacaron En estos días Pero sí lo principal es que una persona no Sí que no pase a mayores Claro que sí Evitar una desgracia Pues muchísimas gracias Sí, de nada Gracias, gracias Amigos como pueden ver pues Ya esto se está volviendo más turístico Hay bastante estas personas Aquí acá Ya hay puestos de comida En la parte de aquí también Y bueno pues aquí nos permitieron subir a esta azotea para tomar las mejores imágenes Amigos nos encontramos con una persona que bueno vino a ver este fenómeno Estamos con Alexandra Y bueno amiga pues como te enteraste aparte de las noticias Este, dices que trabajas por aquí ¿verdad? Bueno venimos a ver unos terrenos por aquí cerca Hacemos avalúos y entonces venimos aquí cerquita Perfecto Y pues aprovechamos a venir a ver el socavón De paso Ajá, que es la atracción del momento Claro que sí ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Ay pues ¿Está grande? Sí, es bastante grande Y de hecho ahorita caminando así digo Ay, si se vuelve a abrir la tierra Pues como comentábamos hace un momento La casa se cayó el día de hoy Y este Sí, eso estaba pensando Dije ahí había una casa Y de pronto venimos y ya no estaba Sí, hay mucho turismo ¿no? O sea, sí ya se está volviendo turístico este lugar ¿verdad? Sí, la verdad es que sí Y pues fue bien fácil llegar Porque todo el mundo te dice por dónde Así es Sí, sí, se está volviendo atractivo Vean amigos Pues sí está llegando cada vez más gente De todos lados Vean nada más amigos Bueno amigos Pues nos encontramos con la señora Constantina y con Suri Vienen desde Tehuacán ¿Me platican verdad? Oscatlán Oscatlán se llama el pueblo Tehuacán Oh, perfecto Sí, o sea, ¿de cuánto tiempo se hicieron para llegar aquí a Zacatepec? Tres horas y media Tres horas y media Y solamente para ver el fenómeno natural Solamente para ver y ver ahora sí el fenómeno natural Claro Y pues verlo con nuestros propios ojos ¿no? Claro, sí Desengañarnos Sí, sí, sí La verdad es que sí está grande Pero pues aunque ya hay una gran distancia desde La Valla hasta allá Hasta allá Pues sí se puede apreciar bien ¿no? Y qué bueno que puedan visitar este lugar ¿no? Sí, pues sí, nos dimos la oportunidad de venir Perfecto Bueno amigos, pues desde muchos lugares vienen a ver este fenómeno natural Pues llegamos al final de este video Espero les haya gustado Como pueden ver ya se está volviendo turístico este lugar Hay muchas personas que ya están vendiendo cosas Y pues por un lado está bien porque pues de esa manera se ayudan Como nos platicaba el señor que nos dejó grabar su casa Pues ellos eran campesinos y por esta situación han tenido que interrumpir sus actividades Y bueno, pues están ayudando de esta manera ¿no? Yo lo veo pues bien Y pues bueno amigos, ustedes comenten aquí qué les pareció el video Ustedes qué opinan si ya conocen el socavón Hay mucha gente que está viniendo desde muy lejos para ver este fenómeno natural Y pues bueno amigos, nos estamos viendo en un video más Los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita Y bueno, pues nos vemos en una nueva aventura Bye Chau